¡Ey, el guiño! ¿Cómo que no se ve, primo hermano? ¡Ey, no, 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 no! Vuelvas en serio, mano. Ya me tienen aburrido con esa peluca. Voy a tener que cambiar eso ya. Voy a poner a jugar peluca todo el tiempo, pues. ¡Pucha pelo, parce! No me deja ver, hombre. Me toca jugar como tres partidas, weón. Tres, tres partidas con peluca. Pero bueno, aquí me tiro la primera. Oye, no escucho casi. ¿Qué pasó con el sonido? Estás como bajito el sonido. Está raro el sonido, primo hermano. ¿Qué pasó, carroña? No te salvas, bro. ¡Oh, ojo! Puché un perro, ¿ah? No me ayudó con el otro y no que me iba a carroñar. El sonido está raro. ¡Uy! ¡Dios! ¡Dios mío! ¿Qué es lo que juega el bitgum, bro? Sabroso como baila el bitgum, mano. ¡Y ole! Ese bitgum juega muy sabroso, mano. A ver. Nos falta un toquecito. ¡Vete, vete! ¡Qué campero! ¡Qué campero! ¡Eres un campero! ¡Una loca campera! Vea de eso. Vea de eso. Vea de eso. ¡Esta loca, bro! ¡Vuelve otra vez este! ¡Marcy! ¡Es el nudo! ¡Es el nudo! ¡Es una al... ¡Ya tú sabes! Voy por él. Tiene la costumbre de jugar ahí. Ok, hijo de madre, ¿no? ¡Ya estamos a mano! Baja confirmada. Localizamos al resto. No volvió a caer. ¡Ve como se le arruga! ¡Combie! ¡Qué muchacho! ¡Ojo! 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 ¡Se equivocó el copita! ¡Está nervioso! ¡Está haciendo Sly Cancel! ¡Oh! ¡Qué habilidad, bro! ¡Habilidad! ¡Ya vale! ¡El gaste está aproximando! El remio otra vez de ese campero que le gusta dar desde lejos y ya. Baja confirmada. Localizamos al resto. ¡Hola! ¡Vengo a carroñar! Y señores, la mira, la ayuda del tiro de la cruz está mejor que la normal. Se pega mucho más. Buena baja. El resto del pelotón está marcado en tu mapa. A cazar. ¡Hola! ¿Cómo estás? 25, mantente al... ¡Mantente al... ¡Ah! Así se juega esta cagada, papi. No va a jugar resurgimiento, no va a cambiar. Uno juega a rushar, papi. ¿Me entiendes? Eso, así. Signo rival, papi. Sí, se juega el resurgimiento, papi. Frenteo. Puro frenteo, mano. Los restos de operadores de ese pelotón fueron marcados. Sí, sí, sí. Más con esa habilidad, papi. ¡Ah! ¡Vete para acá, mi amor! ¡Vete! ¡Gracias! ¡Uf! Lo deja a tiro. ¡Uf! ¡Eso, papi! Así es que se juega esta cagada, papi. Frenteando. Para eso es que uno revive a cada rato. La vida es ilimitada. Tranquilo, tranquilo. No le pasa nada. Está arriba, está arriba. En el cielo. ¿Qué se la paga haciendo ahí, hombre? UAB, enemigo arriba. Hmm. El resto del pelotón está marcado en tu mapa. Alcanzar. Reconocimiento aéreo. Recibido UAB. Recibido UAB. Recibido UAB. Recibido UAB. Recibido UAB. Recibido UAB avanzado en posiciones. ¡No! 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 Un enemigo destruido. Usa tu mapa para cazar al reto. ¿Pero para qué volvés acá, primo hermano? Me dañan los planes, hombre. Me dañan los planes. Ya voy, ya voy. Un pelotón enemigo. Debe atacar el caso. Mantente alerta. Llevo 30 muertes, weón. Me ha faltado un... ¡Oh! ¡Qué demonio! ¡Melol! ¡Melol! ¡Bitgo, papi! ¡El bitgo! ¡El bitgo! ¡El bitgo! ¡El peluca! ¡El bitgo con peluca! Y este me ha atacado. Y le da culillo después. Papi, yo juego mucho. Esta cagada. Yo soy el rey de resurr... ¡Ah! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Tifu! El enemigo te perdió la pista. Estás a salvo. ¡Chobo, chobo, chobo! Vamos a pelear tú y yo de cerca, ¿ok? ¿Ok? No tengas miedo, que eso no duele. ¿What? Eso no duele, papi. Eso no duele. Soy la carroña mayor, ¿oíste? ¡Chobo, chobo! ¡Chobo, chobo! ¡Uy, papi, que lo deja tiro! ¡Chobo, chobo! ¿Qué dijiste? ¿Que te salvaste? Y con las esferas del dragón, papi. ¿Qué? ¡Ah! ¡Tienes febro! ¡Tienes febro! ¡Me gusta! ¡Que se tenga febro! ¡Esperate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso me mata! ¡Sí! ¡Sí se juega el resumimiento, muchachos! ¡Así! Todo eso de que campeara ahí, no, 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 no. Va una partida con peluca ya. ¡Nos vemos en el próximo video! Bye. ¡Bien. Gracias por ver el video.